Desgraciadamente, como si fuera un reloj de arena, grano por grano se está acabando la vida del mexicano Edgar Tamayo. Le quedan menos de 48 horas. El próximo miércoles a las 5 de la tarde está agendado con la, pues bueno, ya la cumplimentación de la sentencia de muerte en su contra allá en el estado de Texas por el asesinato de un policía en 1994. Organizaciones promigrantes en los Estados Unidos iban a conocer una carta de seis cuartillas enviada por Edgar el pasado 16 de enero. En la misiva anticipa que de cumplirse la pena capital no quiere que su cuerpo sea trasladado por el gobierno mexicano y establece que sus restos descansen en su natal, Miacatlán, en el estado de Morelos. Precisamente en esta entidad, más de 2.000 ciudadanos salieron a la calle para solicitar que la Junta de Perdones conmute la pena o revise por lo menos el caso de Edgar Tamayo. Familiares, amigos y ciudadanos que se sumaron a la causa de Tamayo pidieron en sus consignas libertad y legalidad. Por la mañana, el cabildo de Miacatlán, encabezado por su alcalde, Sergio Arias, primo de Edgar, repartió volantes en el centro de Cuernavaca y también en la catedral. Y sobre todo que creemos que le están achacando cosas injustamente, nada más por el único delito de ser mexicano y de ser miacatlán. Debemos de unirnos en oración todos ustedes, compañeros, compañeras de aquí, de mi pueblo. De acuerdo con la Cancillería Mexicana, todavía hay recursos pendientes para sostener la esperanza de que Edgar no sea ejecutado. En conferencia de prensa esta tarde, Max Alberto Diener, el consejero jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, habló sobre los últimos recursos legales y jurídicos que se han desplegado. Explicó que también cabe la posibilidad de que el Comité de Perdones de Texas recomiende al gobernador del estado, Rick Perry, conmutar o suspender la ejecución. Esto incluso puede ordenarlo un segundo antes de la inyección letal. Existen ahorita todavía recursos que están en curso. Concretamente, se presentó una demanda en las Cortes de Texas para el cumplimiento del gobernador de esta sentencia. Y esta es una situación que todavía no se ha desahogado. Mañana mismo se desplegarán varios abogados ya al estado de Texas para poder, digamos que, hacer las últimas labores de gestión y de diálogo con los abogados defensores directos que han estado abocados al caso. Por supuesto que el caso de Edgar Tamayo ha llegado hasta las instancias internacionales más importantes. Desde Washington está el reporte completo con mi compañero Jefferson Asprilla. Jefferson, ¿cómo estás? Buenas noches. Paco, muy buenas noches. Efectivamente, alegando que hay una clara violación a la Convención de Viena, a la que está suscrito Estados Unidos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, le ha pedido hoy nuevamente al gobierno de Estados Unidos que se abstenga de aplicar la pena capital al ciudadano mexicano Edgar Tamayo, fue detenido en los Estados Unidos en 1994 por el asesinato de un policía. Según el organismo, se violaron los derechos de este individuo de tener la posibilidad de contactar a un funcionario consular durante su detención. Así es de que esta es la razón principal por la que este organismo protector de los derechos humanos le pide a Estados Unidos que suspenda la medida y se une así también al pedido del secretario de Estado norteamericano John Kerry, quien en días pasados también hizo la misma solicitud al gobernador del estado de Texas, señalando que no es propicio la aplicación de la pena capital porque ello tendría un daño irreparable para las relaciones bilaterales de Estados Unidos con México y pondría en riesgos también a los ciudadanos estadounidenses alrededor del mundo. Estaremos muy pendientes de la evolución de este hecho durante las próximas horas, pues la ejecución del señor Tamayo está programada para el próximo miércoles. Es todo por ahora, Paco, vuelvo contigo. Muy buenas noches. Buenas noches, Jefferson. Gracias.